La estrategia Atrapasueños es una estrategia de respuesta institucional que busca articular acciones y actividades para el acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado. Su objetivo es aportar a la reparación integral y así garantizar la vivencia plena de sus derechos desde el desarrollo de procesos de identificación, caracterización, promoción, atención integral y restablecimiento de derechos. La estrategia tiene tres escenarios de atención, uno que es el fortalecimiento a la primera infancia, entonces los niños se atienden en los jardines infantiles o en los ámbitos no convencionales, entonces ¿qué hacemos allí? Sí, pues fortalecemos a las maestras para que hagan un trabajo con los niños y niñas de una forma diferencial. ¿Cómo es? ¿Tiene ríos? Sí. ¿Y montañas? Montañas así, grandosas. Las casas de memoria lúdica que están dentro de los centros de atención a víctimas y el equipo papá, los tríes sueños que va al territorio. Bueno, una casa de memoria lúdica es un espacio para los niños y las niñas, la mayoría de ellas se encuentran ubicadas en los centros, pues es anclada a la estrategia Papá Sueños que tiene como objetivo principal escuchar las voces de los niños y las niñas. El que le apunta es que él vuelva a confiar, es una de las cosas básicas. ¿Cómo le apuntamos a que vuelva a confiar? Ubuntu significa soy en la medida que tú eres, eso significa ser comunidad, significa que yo te respeto, que yo no te voy a hacer nada de lo que tú me, de lo que no me gustaría que me hiciera.